Que llueva, por favor, que llueva, que llueva, por favor ¿Qué estás haciendo, Caramel? La danza de la lluvia, es que quiero que llueva mucho Oye, mira, escúchame, debes honrar a los árboles en el bosque Porque ellos nos dieron la vida, ¡qué maleducado! Niñas, les traje pastel ¡Qué bien, pastel! Delicioso Disculpa, pero aún no pueden comer, tienen clase y no pueden ¿En serio educas con eso? Ay, por favor, no digas tonterías Pues los títeres son apropiados para ellas, Gonca Educan y divierten a los niños No les gustan ese tipo de cosas Me temo que todo lo que intentas es en vano Será lo que sea, Gonca, pero déjame enseñarles a mi manera, es mi trabajo Mientras tú puedes hacer lo tuyo ¡Ya terminé! ¡Burcu, yo también! Oye, yo hice la mayoría de las piezas, niña Niñas, no lo olviden, es un trabajo en equipo No hay forma de armar un rompecabezas rápido sin un compañero, ¿está bien? Anda, vamos a jugar con nuestras bicicletas Tuxé, es hora de dormir ¿Pero por qué? No seas tonta Todavía es de día, ¿qué no ves? Es hora de la siesta, ¿verdad? Así es Tienen que descansar Ahora su pijama, nenas No me importa No soy una bebé, Burcu Lo odio y no me gustan las siestas Tuxé, por favor, no hagas esto Anda, bájate de ahí Anda, atrápame Tuxé A que no me atrapas, a que no me atrapas Tuxé, por favor, no hagas esto A que no me atrapas, a que no me alcanzas Anda, atrápame Tuxé, por favor Me estás haciendo enfadar ¡Tuxé! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué estás gritando? Intentaba convencer a Tuxé de que se durmiera La verdad es que... Más bien parecía que la estabas regañando No, para nada, señora Mira, este lugar... Estaba en orden antes de que tú llegaras ¿Desordenas y además regañas a mi hija? Es un malentendido, señora Jamás hice eso Creo que tú estás equivocada A Tuxé no le vas a gritar ¿Entendiste bien? Disculpe ¿Te pagan por esto o por cuidar a mi hija? Mira, no te quiero ver gritándole nunca Burcu, no estés triste ¿Me cuentas un cuento, por favor? Está bien, linda La verdad, no te quiero ver Es un malentendido, eres un malentendido ¿Te salió? ¿Te salió? Es un malentendido ¿Te salió?